Qué pena contigo, pero yo te voy a echar mano. Asediado por muchas, este hombre es capaz de complacerlas a todas. Dios mío, ¿no estás peleando todo el tiempo? Ya, cállate. A nadie lo detiene en sus travesuras. Pero cuando la tentación involucra a una mujer casada... Aquí lo encuentro, lo mato. Infieles, pague por ver. Capítulo de estreno, sábado 6, 11.30 PM México, una 30 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!